Estamos con Pablo Ferrari, él es odontólogo del AUNCUYO, también especialista en salud pública y presidente de la Fundación Salud Inclusiva. Gracias Pablo por atendernos en esta semana que seguimos un poco complicados con el tema del COVID y nos comunicamos con vos justamente para trabajar este tema, ver cómo está la provincia y charlar un poco sobre los informes que ustedes sacan semana a semana desde la Fundación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Pablo, queríamos charlar con vos principalmente sobre el último informe que hace una comparación por departamentos y por regiones de la provincia sobre no solamente los casos de COVID sino cómo se están trabajando con los testeos. En primer lugar, bueno, te quería preguntar a nivel general cómo ven la situación y después si nos podés comentar un poco esto que ustedes detallan en el informe, que son las tasas por departamento, si lo podrías explicar y compartir con las y los televidentes de Giramundo este dato tan importante que contiene el informe. Bien, bueno, nosotros en líneas generales la situación epidemiológica y el comportamiento, la pandemia y la cantidad de casos que tenemos en la provincia vemos que está realmente descontrolada porque venimos desde hace un par de meses con una progresión y un aumento exponencial de casos, sin medidas que se han tomado o adoptado dentro de una estrategia sanitaria por parte del gobierno provincial que han sido efectivas, que han permitido controlar la situación. Al contrario, cada día hay más aperturas, menos controles a la circulación en base a las terminaciones del DNI, a los cumplimientos de los distintos protocolos en prácticamente la totalidad de las actividades económicas que la provincia hoy, con esto que se discute de cuál va a ser la nueva normalidad y demás, me parece que nosotros seguimos en la misma normalidad que había antes del inicio de la pandemia, digo, más allá de la conciencia de algunos y algunas del uso del tapabocas, de la importancia del distanciamiento, después la realidad es que uno cuando circula por la provincia, en los distintos departamentos, se ve que prácticamente no hay restricciones y que todo sigue igual. Y bueno, el panorama, ya hemos superado ampliamente los 25.000 casos desde que comenzó la pandemia, el primer caso acá en la provincia, y nosotros insistimos que en el informe lo hemos puesto, que hablamos de casos diagnosticados, por eso hablamos de los casos diagnosticados y no del total de infectados, porque entendemos que hay un subregistro, un subdiagnóstico, o sea que hay un montón de casos que hoy no los tenemos, no están identificados, por cómo se ha dificultado el acceso a los hisopados, cómo también se ha restringido, como una estrategia que ha dejado de lado la importancia de la atención primaria, de los centros de atención primaria, que en nuestra provincia, la verdad que la red de centros de atención primaria tiene una muy buena presencia a nivel territorial, por ejemplo, departamentos como el caso de Guaymadén, que incluso se han cerrado algunos centros de salud. Entonces, bueno, entendemos que, como decía, acá tenemos más de 25.000 casos, digo, viernes 2 de octubre, cuando cerró el informe viernes a la noche, de los casos al viernes 2 de octubre, la provincia todavía tenía más de 25.700 casos, insisto, registrados. Si nosotros nos acordamos que el 12 de junio fue el famoso caso 98, ese caso que tuvo tanta prensa, quiere decir que al 12 de junio en la provincia teníamos, a ese momento, nada más que 98 casos. Hoy, prácticamente tres meses y medio, casi cuatro meses después de ese caso tan resonante, tenemos prácticamente 26.000 casos más registrados y no han habido realmente medidas que se hayan tomado para evitar o por lo menos poder controlar. Algunos empiezan a instalar en los medios que Mendoza hoy está en una meseta, porque los casos vienen manteniéndose muy parejos, pero bueno, también se sigue manteniendo en el mismo nivel la cantidad de testeos que se están realizando, inclusive hay días que se hacen muchos menos testeos, que se procesa menos, y quizás más que hablar de una meseta habría que hablar de una puna, porque estamos en un nivel más o menos parejo, pero altísimo. Y la situación sigue siendo compleja, los principales hospitales del Gran Mendoza tienen las terapias intensivas al 100%, habiendo inclusive agregado algunas camas en distintos hospitales, el resto de los hospitales fuera del Gran Mendoza, los hospitales cabeceras de las distintas regiones, el Perrupato en la zona este, los hospitales Carabelli en el Valle de Uco, el Sur, que también se empezó ahora a complicar, también tienen prácticamente las unidades de terapia intensiva al 100%, y también se empiezan a poner en evidencia, que nosotros lo poníamos en el informe, las brechas y las inequidades que hay en el territorio provincial, porque no es lo mismo, por ejemplo, para algún afiliado o CEP, o algún empleado o empleada pública de la provincia, que reside en el Gran Mendoza, que tiene su propio hospital, como es el Hospital del Carmen, y ahora el Fleming, que es el periátrico, que también lo han adaptado para adultos, que ser un afiliado de OCEP y vivir fuera del Gran Mendoza, en el Valle de Uco, en el Este, en la zona sur. Entonces, bueno, eso me parece que empieza a ponerse en evidencia, y entendemos que mientras siga la situación como está, con cada día mayor apertura, menor cantidad de controles, el panorama es muy complejo, y también algo que nosotros venimos poniendo, o tratando de hacer énfasis, en la gran cantidad de muertes evitables que están ocurriendo. Porque también, al 12 de junio aproximadamente, en ese momento, la provincia no tenía prácticamente más de 10 fallecidos por COVID, y hoy estamos teniendo prácticamente 9 o 10 fallecidos por día. O sea, que en un día estamos teniendo lo que había en tres meses, de transcurrida la pandemia, donde claramente esas restricciones más duras de un primer momento, fueron efectivas, entendemos que tampoco se puede vivir todo el tiempo con tantas restricciones, pero sí que debería haber una estrategia, y entendemos que lo que está invertido, porque también se ha querido instalar una dicotomía, si es la salud o la economía, y entendemos que en realidad, lo que hay que tener claro son las prioridades y los valores. Parece que no hay prioridad ni valor, en este contexto más negociable que la salud, y después la economía. Entonces, preservar la salud y abrir la economía de forma planificada, siempre y cuando no ponga en riesgo la salud y la vida de los mendocinos. Eso te iba a preguntar, en una de las estadísticas que ustedes publican, por ejemplo, el Valle de Uco, está en un segundo lugar, después del Gran Mendoza, en cantidad de casos detectados. ¿Esto puede tener que ver con la actividad turística, que desde hace más de cinco meses ya está flexibilizada, por lo menos para quienes vivimos en Mendoza y vinculada al turismo interno? Sí, nosotros de hecho lo manifestamos en el informe, donde tratamos de hacer el análisis justamente de la realidad epidemiológica, sociosanitaria también, de la provincia, e hicimos ese análisis justamente agrupando por regiones, donde tomamos, por un lado, la región del Gran Mendoza, por otro lado, hablamos de la región del Este, que sería San Martín, Junín y Rivadavia, que la modificamos, hicimos un análisis particular, después hablamos del Noreste, tomando la Valle Santa Rosa y La Paz, por similitudes productivas, económicas, y también por distancias geográficas y demás, y después el Valle de Uco y la zona sur. Sí vemos que el Valle de Uco, que hasta antes que se empezara a promocionar el turismo interno, venía por debajo inclusive de la zona este, se empezó a fomentar el turismo interno, de hecho hubo un momento, cuando empieza el turismo, que hubo nuevos casos en Tunudán, el intendente de Tunudán solicitó, y durante dos semanas se restringió, no se permitió el turismo interno, después se volvió a habilitar, y entendemos que en ese momento, y nosotros planteamos en el informe la irresponsabilidad por parte del gobierno provincial, porque prácticamente la misma semana, en julio, que después de mucho tiempo de usar distintos sinónimos y eufenismos para evitar reconocer la circulación comunitaria, después de agotar los sinónimos disponibles, se reconoció la transmisión comunitaria, que en ese momento se reconoció, al menos ahí restringida al Gran Mendoza, esa misma semana el gobierno provincial fomentaba y promocionaba el turismo interno, y está claro que el virus, digo, en este momento viaja con las personas, y en ese momento que estaba limitado, más restringido al Gran Mendoza, el turismo interno fue lo que propició la dispersión del virus y el aumento de los contagios en las distintas regiones. También entendemos que los municipios necesitan sostener las actividades económicas porque se hace muy difícil, y por eso digo, la responsabilidad por un lado de parte de la provincia de fomentar, y también algo que nosotros planteamos en el informe, es la falta de estrategias y herramientas económicas por parte del gobierno provincial que permita paliar algunas situaciones. Entonces, bueno, planteábamos esto, hay actividades que se las podrá habilitar con protocolos magistrictos, con mayor control de esos protocolos, y hay otras actividades que quizás no se las puede habilitar, pero deberían haber algunas políticas contracíclicas en términos económicos que permita sostener los empleos y evitar desde el Estado, con algunas herramientas, el lucro cesante, que implica tener que limitar algunas actividades para resguardar la salud y la vida, y también poder sostener de alguna forma lo económico. Vemos que no hay mayores herramientas que los ATP que ha implementado el gobierno nacional, y desde lo provincial, excepto el Mendoza Activa, que es uno de los programas que se lanzó y que todavía no termina de arrancar, pero que es un programa de reintegro, por lo tanto está dirigido a quien tiene realmente aquel empleador, el PYME, que tiene el recurso económico para poder ponerlo y después recibirá el reintegro, por lo tanto a quien le está destinado, si se implementa así, no es al que realmente necesita un apoyo del Estado para poder sostener una actividad económica. Y en ese sentido, una de las propuestas que hacemos nosotros en este último informe, porque desde hace un tiempo veníamos planteando la necesidad de volver de fase, a mediados de julio planteábamos el volver a fase 2, avizorando que el panorama, si continuaba todo igual, podía ser el que lamentablemente hoy nos encontramos. Hace un tiempo estuvimos reforzando aún más la necesidad de una fase 1, entendemos que no hay voluntad política por parte del gobierno provincial de implementarlo, entonces, bueno, también nosotros con ánimos de colaborar y de contribuir, si bien no han sido tenido en cuenta nuestros aportes, planteamos, por ejemplo, los aislamientos selectivos planificados e intermitentes. Y para esto nos parecía importante justamente tener el análisis por departamento, porque no es la misma situación en toda la provincia con las grandes diferencias que tiene, no es lo mismo Malarue que Mendoza Capital, en términos de hoy de la pandemia, en lo epidemiológico, en las actividades económicas, en el comportamiento inclusive sociológico de los distintos departamentos y las comunidades. Entonces, bueno, entendemos que es necesario tener el análisis por departamento para poder generar estrategias más individualizadas, más focalizadas y que no sea lo mismo para toda la provincia. Entonces, los aislamientos selectivos planificados e intermitentes, quizás, ¿cuál es la idea? Que sean, por ejemplo, en lugares, en zonas puntuales, donde realmente la situación sea más crítica, y que se pueda tener individualizada cuáles son las actividades, por ejemplo, que habría que restringir e implementar, por ejemplo, durante dos semanas, esos aislamientos, acompañados con herramientas que permitan sostener los empleos y demás, y bueno, y de esa forma ir permitiendo una convivencia donde momentos de mayor restricción y aislamiento, que permitan además disminuir los contagios, oxigenar en cierto modo el sistema de salud, y que vuelva a tener mayor capacidad de respuesta, y que se conviene con otros momentos de mayor apertura, que se pueda fomentar de nuevo la actividad económica, y así, porque la realidad hasta que no esté disponible la vacuna, hay que buscar estrategias para esto que se habla de convivir con el virus, la pandemia, pero que la convivencia no sea a expensas de un montón de muertes, ¿no? Como han hecho también otros países, bueno, justamente en esta semana en España, en Francia, han ido tomando medidas que flexibilizaron, y se dan cuenta que esto no empieza y termina incluso en el 2020, así que pensar estrategias a futuro, creo que, bueno, es necesario, el documento de ustedes lo aporta. Una cuestión que ustedes recomiendan ahí, como para ir cerrando, es avanzar con la implementación del plan detectar. Ustedes, ¿cómo evalúan que eso se está llevando a cabo en la provincia, como para que hoy siga haciendo una recomendación y un programa, un plan que ya tiene varios meses a nivel nacional, y bueno, se ve que no está corriendo tanto en Mendoza? Sí, nosotros lo que planteamos justamente en el informe vinculado a la aplicación del plan detectar, es la búsqueda activa de casos, de los nexos, de los contactos estrechos, trabajando puntualmente en los distintos territorios, y ahí lo que remarcamos es la necesidad, que hoy en día está muy resentida, porque prácticamente no hay una articulación real y eficaz para generar una sinergia, una articulación sólida entre provincia, municipios, y también las organizaciones sociales, que tienen el conocimiento mucho más fino, tanto los municipios como las organizaciones sociales, de los distintos territorios, porque se encuentran de forma cotidiana en esos territorios, y son las organizaciones y los gobiernos municipales los espacios de mayor proximidad. Entonces, tanto para la aplicación del plan detectar, como para la aplicación de distintas herramientas, desde la parte de desarrollo social y de herramientas económicas, que permitan sostener las distintas actividades, las actividades esenciales, el poder alimentarse, y que eso debería ser ese trabajo realmente articulado en la búsqueda activa y el seguimiento de los casos y de quienes necesitan aislarse, y no tienen las condiciones que pueden tener otros de llevar adelante el aislamiento, porque hay gente que se gana se gana el pan en el día a día y que estar aislado no implica no poder resolver esas acciones esenciales para el poder vivir. Entonces, bueno, entendemos que ahí tiene que haber una articulación real entre provincia, municipios y las organizaciones sociales. Bueno, por mi parte, creo que nada más, no sé si vos querés agregar algo vinculado a este informe, o cómo van a seguir trabajando acá en adelante con la Fundación, ya que, bueno, hace varios meses que vienen tirando datos, o más que tirando, produciendo y analizando datos, que son vitales para saber en qué situación estamos. Incluso los distintos departamentos, esto yo voy a Guaymallén, es un tercer departamento con mayor cantidad de casos detectados y tal vez vos vas a la zona de la feria y no pasa nada, y no pasa nada hace meses, está todo igual, la actividad sigue igual con algunos cuidados, pero hay mucha nomenación de gente, eso no ha sido controlado. Así que, bueno, si querés contarnos cómo van a seguir, con eso estaríamos cerrando. Bueno, nosotros vamos a seguir en la misma línea que venimos desde que emergió la pandemia y nos obligó a empezar a poner la atención en esta situación, con una mirada desde un análisis crítico de la situación y de las acciones en lo provincial, pero también propositiva, porque una de las primeras acciones que hicimos, de hecho, el 19 de marzo, el mismo día que se implementaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio, conocido como cuarentena, lo primero que hicimos fue, por mesa de entrada de Casa de Gobierno, presentar una nota dirigida al gobernador de la provincia, para ponernos a disposición desde nuestros conocimientos y aportes técnicos desde la fundación, para poder acompañar, porque entendemos que en este momento hay que hacer aportes entre todos, más allá de diferencias políticas, conceptuales, y demás. Hemos ido haciendo propuestas, como decía, no obtuvimos ninguna respuesta de esa nota en la que nos poníamos a disposición, pero hemos ido elaborando estos informes desde esta propuesta que denominamos epidemiología en Alpargata, justamente con la idea de poder hacer un poco más accesible y entendible toda esta información que muchas veces tiene un lenguaje muy técnico, entonces, por un lado, nos pusimos a a producir datos, información, inclusive el análisis de datos que la provincia sí tiene, pero que no se publican para poder generar justamente el acceso a la información del conjunto de la ciudadanía y distintas estrategias que esperamos que en algún momento algunas sean tenidas en cuenta, algo que nosotros poníamos el foco a mediados de mayo, el 19 de mayo, si no me equivoco, cuando se empezaban a abrir actividades más allá de las actividades esenciales permitidas hasta ese momento, era, por ejemplo, el transporte público, que por fuera del Gran Mendoza quizás no es algo trascendental, pero en el Gran Mendoza, que es donde está la mayor concentración de población y donde los casos siguen siendo mayores, veíamos con mucha preocupación y lo seguimos viendo porque pasaron prácticamente cinco meses de mayo a hora y no cambió, que en ese momento y al día de hoy se sigue manteniendo una apertura económica como decíamos al principio, con niveles previos a la pandemia, o sea, con la totalidad de la actividad económica permitida y el transporte público sigue con frecuencias reducidas al 60%, donde es imposible, o sea, se viaja con un hacinamiento y donde es imposible mantener, por ejemplo, los dos metros o el metro y medio del distanciamiento social que se sugiere, en un colectivo hoy no hay posibilidad de viajar a más de 50, 70 centímetros de quienes va viajando al lado, entonces, bueno, esas son cosas que creemos que se tienen que mejorar y que vemos cierta falta de planificación y también de creatividad en la propuesta por parte del gobierno de distintas herramientas y estrategias de políticas públicas para gestionar y llevar adelante la pandemia, este contexto que nadie le gustaría estar al frente, pero bueno, son las circunstancias que tocan y que quienes están gobernando tienen que asumirlas. Bueno, te agradecemos nuevamente por estar en la pantalla de Giramundo Televisión Comunitaria, ya hemos hecho varias entrevistas y las seguiremos haciendo porque la verdad que hacen un muy buen trabajo, saludos y felicitaciones a los compañeros y las compañeras de la fundación también. Bueno, muchísimas gracias y también un agradecimiento a ustedes del trabajo de los medios comunitarios y de permitir la pluralidad de voces que a veces en otros medios son cargados. Bueno, gracias. 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 Gracias.